Hola, soy Feliciano Echeverría, director de Gualicho, y quiero mandar un gran saludo a toda la gente del Onceado Festival de Cine de India. Bueno, hace mucho tiempo tenía como en la cabeza la idea como de un ritual o alguna cosa así que tenga que ver con magia, uno siempre recurre a cosas que le contaron o a cosas que le pasaron, es muy difícil o creo que imposible crear cosas de la nada, por lo tanto esta historia también está basada en cosas que escuché o que me contaron, y obviamente de ahí uno va construyendo y va agregando cosas. La motivación principal era eso, generar una historia que tenga misterio. Hola, mi nombre es Natalia Sarza, soy productora ejecutiva de Gualicho, y desde acá saludo al Onceado Festival de Cine de India. El primer problema para crear Gualicho fue la recaudación de fondos, pero gracias a nuestros amigos y familias pudimos encontrarlo fácilmente y poder realizar esta gran producción. Una de las principales fue la locación, necesitábamos un lugar alejado de la ciudad, donde predomine el campo, los animales, tuvimos que hacer varios viajes para poder llevar todo lo que sería tipo de arte, objetos, fue una aventura increíble, que no me la olvido nunca más. Para crear Gualicho fuimos un grupo de 13 personas, la cual trabajamos arduamente para poder llevar adelante el proyecto, y cada uno aportó todo el amor que tenemos por el arte y por crear y contar expertos. Gran parte del presupuesto fue destinado al equipo técnico para tener la mejor calidad posible y que nuestra obra se vea tal cual lo imaginábamos. Uno de los mayores desafíos a la hora de realizar Gualicho, y en realidad a la hora de realizar cualquier película, creo que es construir verosimilitud, que parezca real, que la gente entre en la historia. Una de las decisiones que ayudó mucho a esto también fue haber elegido que la película sea en blanco y negro, porque queríamos que fuese como una especie de relato, o una anécdota, una historia que nos contó alguien alguna vez, y siento que el blanco y negro potenciaba esa idea. El resultado final es bastante cercano a lo que es el guión y a lo que era la idea, lógicamente que tiene cosas muy nuevas, llamativas, que fueron apareciendo en el camino, sobre todo con el aporte de todo el equipo, y sobre todo con el aporte de los actores, que supieron interpretar muy bien cuál era la idea, la motivación de los personajes. Gualicho fue hecha para todo aquel que quiera disfrutar del arte, de una visión nueva, de una creación independiente, y de una peli que está hecha con mucho amor y mucho cariño. Parte del presupuesto está siendo destinado a la promoción de Gualicho por todo el mundo. Queremos que llegue a la mayor cantidad de personas posibles, para que reconozcan nuestro arte y el cine que podemos hacer acá en Argentina. Creo que ver historias, escuchar historias, es una fuente de inspiración para crear otras. Espero que gente lo vea y que sirva para inspirar a otros a hacer otras cosas. Se dejen llevar por lo que sienten, que hagan esto con pasión, que lo disfruten, que cuando hagan algo lo hagan con todas las ganas y con todo el corazón. Les deseo mucho éxito a todos los realizadores que participen en este festival, a los organizadores, muchísimas gracias por dejarnos participar, por elegirnos. Estamos muy contentos, esperemos que todo salga muy bien y espero que en un futuro no muy lejano podamos conocernos personalmente. Estamos muy felices por participar en el onceavo Festival de Cine de India. Ya con que seamos seleccionados en esta categoría es su gran logro. Esperamos recibir mejores noticias pronto, pero igualmente mucha suerte a todos y muchas gracias por ver con el hecho.